Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manía TV. El día de hoy os traigo un modelo que sé que a muchos de vosotros os interesáis, ya que es una opción bastante interesante para todos aquellos que se están iniciando en el mundo del fútbol. Os presento las Mizuno Monarchida Neo, un modelo que les puedo decir como principal característica que es bastante económico, es bastante accesible y es una buena opción para los que están dando sus primeros pasos. Las Monarchida Neo las podemos encontrar en tres diseños diferentes, para todos los gustos. Podemos empezar con estas, color azul con detalles blancos y en el interno de la bota color naranja. Un color más clásico, color negro con detalles plateados con el interno de la bota color flúor. Y por último el diseño que en mi opinión personal es el que más me agrada, color blanco con detalles azules y en la parte interna de la bota color flúor. Analicemos las características técnicas de las Monarchida Neo. Una bota diseñada para proporcionar el máximo agarre tanto en césped natural como en césped sintético. Al momento de analizar los detalles en la Monarchida Neo podemos ver que está desarrollada en piel sintética que busca asimilarse un poco a la comodidad que nos ofrece la piel natural. Pero en este caso lo que tenemos positivo es que este tipo de bota no requiere tanto cuidado como sería en el caso de una bota de piel natural. La piel sintética que podemos encontrar acá en el empeine, además de las costuras que podemos ver al momento de detallarla, es que nos va a ofrecer un buen toque de balón y adherencia con este. Un detalle que no pasa desapercibido y que es una buena opción para los que están iniciándose en sus primeros entrenamientos. Otro detalle para destacar es que no incluye talonera externa esta bota. Ya metiéndonos un poco con el tema de la suela, bueno podemos ver que está compuesta de 12 tacos cónicos que lo que nos van a ofrecer es una buena tracción y una buena rotación de movimientos tanto en césped natural como en césped sintético. Ya metiéndonos en la parte interna de la bota, bueno podemos ver que está compuesta de una malla transpirable que está muy buena para sacar su mejor versión al momento del uso de la bota y por último una plantilla que como ven es extraíble y además lo que nos ofrece es una buena amortiguación cuando el pie está dentro de la bota. Bueno chicos y chicas, de esta forma creo que les he podido mencionar todas las características que componen a las Monar Cidaneo. Creo que como les he dicho es una opción bastante interesante para los que están iniciándose en el fútbol tal vez jugando una o dos veces a la semana es una bota que podría recomendar y bueno cualquier duda que tengan en relación a esta bota déjenla en los comentarios si les gustó el vídeo no olviden dejar su like y siempre, pero siempre suscríbanse en el canal. Nos vemos en un próximo episodio de Futbolmanía TV. Adiós. Económico, creo que. Buen apoyo en la pizada, ok. Hola chicos. Muchísimas gracias. Malla transpirable, ok. Como podéis ver, talonera. Como podéis ver.